La verdad es que como había ocurrido ya lo de la luna y por tanto el hecho de que el hombre Al principio del decenio de los 70 ya había conquistado la luna, varios vuelos ya fueron a la luna y volvieron y tal Cualquier otra conquista espacial perdía de alguna manera el niño frente a este tipo de hazaña Desde el punto de vista público, en cambio desde el punto de vista científico quizás sea más relevante Haber conseguido escapar del sistema solar e ir más allá que a lo mejor y acabar la luna Por lo tanto es un reto más político y tecnológico, incluso militar, entre los soviéticos También me produce una enorme curiosidad cómo estaba hecha aquella máquina Aquellas dos máquinas, cada una siguiendo un camino distinto, que en direcciones diferentes han salido del sistema solar Y están fuera del sistema solar, viajando todavía y de vez en cuando los puedes activar todavía De una distancia a la que están y mandan alguna señal En la línea de la curiosidad ha sido el motor de la ciencia en general Cuando algún mono listo que empezó a andar sobre las patas se preguntó por qué y cómo Era alguna cosa como era En ese momento ya era un mono listo o un hombre sabio El tránsito del mono listillo al hombre sabio seguramente se hizo a través de la curiosidad Normalmente la curiosidad nos imprega a saber más y a aplicar lo que vamos aprendiendo Eventualmente en hacer cosas mejores o vivir más Yo quiero despertar la curiosidad de cualquiera Aunque luego no vaya a saber más, ni vaya a ser científico ni nada, joven o mayor, me da lo mismo Pero que vivamos como en un mundo lleno de cosas que no entiende Y que encima no le desperta la curiosidad Cosa que me parece increíble Desde las sondas guayas No están muy mejores No he vuelto a hacer fotos así de buenas Salvo las sondas posteriores que ha ido Bueno, a Huygens, no tal, que ha habido ya a planetas que visitan las sondas guayas Pero otros planetas como Horano, como Neptuno, no tenemos ni idea de cómo son Si no supongo las sondas guayas Todavía hoy toda la información que tenemos en los planetas De la mejor información que tenemos No solo visual, sino que evidentemente de estas imágenes Podemos sacar muchas consecuencias de muchos tipos Y tener nuevas preguntas, por supuesto Pero bueno, es que yo no tengo A lo mejor de la actual astronautica de Oriente más dedicados a investigar los planetas Es que no sabemos desde la origen más de lo largo del futuro Bueno, el culto no es el curso de la creación Yo creo que eso debería ser el reto futuro Lo que pasa es que habría que preguntarse sociológicamente hablando Por qué nuestra curiosidad se pone en seguida atenta Cuando se trata de escudriñar la vida ajena Incluso los elementos más sórdidos y más lamentables Son la telebasura y tal Y que hay menos se necesita las otras cosas igualmente interesantes Yo no digo vosotros, yo creo que la gente que le guste mirar por la forma cerradura En el fondo somos tan curiosos que hasta esto nos interesa Pero esa sería la escala más baja de la publicidad humana Que casi todo el mundo la tiene, porque todo el mundo es muy cotilla Somos un país de cotillas, sin facturas todos los humanos somos cotillas Queremos saber qué hacen otros, imitarle, envidiarle Pero bueno, vale, bien, eso está en la escala baja Porque una curiosidad en la escala alta Más intelectual, más divertida ¿Qué ha pasado? Muy sencillo Hay un gap, hay un enorme abismo Entre lo que la ciencia ya sabe Y lo que el común de los mortales entiende De eso que la ciencia ya sabe El abismo se ha producido en el siglo XX Una razón es esta La ciencia ha crecido exponencialmente El conocimiento científico, no de la persona De toda la humanidad De diferentes especialidades, diferentes especialistas Ha crecido exponencialmente Y lo que saben las personas de la calle es que dicen lo mismo Muy poco, o casi poco Han desconectado El progreso científico de su curiosidad personal Y esa desconexión es una especie de conocimiento Que hay que restablecer, que hay que hacer Que solo los intereses, que es todo lo que es muy fácil Es muy divertido y muy fácil La ciencia es muy divertida, pero no es fácil Y no nos lo explican bien Seguimos enseñando ciencia en el colegio Y en la universidad, como hace un siglo No puede ser La ciencia ya no es como hace un siglo Yo creo que van por el estilo Hay una desconexión entre la gente Y la ciencia y la tecnología Que usa y que ve Pero que no entiende para nada Que han desconectado Que no les interesa para nada Y que encima le da miedo Ahora, impacto No mucho, creo yo Hemos visto tantas películas ya Donde los hombres conquistaban planetas lejanos Desde Star Trek hasta todo rey Desde la guerra de las galaxias Hemos visto montones de cosas en el cine Que ya las cosas de verdad No nos van a sorprender Sorprendentemente, no nos van a sorprender Aunque sea de verdad Porque en el fondo todo mundo sube Y quiere agarrarse en el futuro Y cuando llegue al futuro le dirán Esto ya lo he visto yo Y no, de verdad, no lo han visto Que es una tontería A mí me parece que no es necesario Utilizar al ser humano Aunque es muy fácil Pero muy poderoso En su coco No es necesario utilizarlo Para hacer Machada de este tipo Yo creo que la ciencia ficción En el fondo Tiene muy poca apariencia Julio Verne, paradigma de la ciencia ficción No inventó nada Todo estaba ahí inventado Supongo que no existía ya Las ciencia ficción existía ya Las navias marcas de acelerio No existían ya Pero se incluían Llegaron para Yo ver en el periodo Donde lo hubo un conquistador Con la ciencia peligora Que es de avión raro Con la ciencia y tal Eso lo incluía en 1890 y tantos O 90 y pocos Y el primer avión Como Rolls-Royce Habla de 1900 y poco 10 años después Por ahí Se envía allí No inventó nada Viaja a la luna de Julio Verne Imposible En una bala de camión Lanzado de un cañón tan poderoso No te hagan el igual Los tíos hubieran quedado Hacados hecho paquilla Solo que la aceleración Tan brutal que hace falta Por eso inventamos Los cohetes con varias etapas Que ya había descubierto Antes de Julio Verne Un grueso visionario Llamado Konstantin Tsiolkovsky Un maestro de escuela Y este tío ya había imaginado Cómo dividen de ser Los cohetes por fases Para que no quedaras Bastado en la aceleración brutal Para escapar de la parte del terrestre Es apasionante El mundo de la ciencia ficción Pero Yo dejé la ciencia Como investigación pura Muy pronto Y me dediqué más A esto de La diseminación de la ciencia Ante la gente que nos da Por una razón muy sencilla Yo me di cuenta Que podíamos avanzar Muchísimo en ciencia Y se generarían 200 Como vi Pero en cambio Nadie se aprovecharía De la realidad cultural Que supone eso Si de la realidad práctica Si está bombillada A cualquier otra Pero no se entera Que esto es un avance Extraordinario Porque gasta Solo un 20% De lo que gastaba Bombillas normales O lo que sea No se entera Ni Ya más de igual Me pareció que eso era muy A mí me ha pasado Había sido muy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!